La sociedad está apuntándose de mayoría. Yo creo que a día de hoy, yo podría decir que los menos ensignizados están allí al fondo, a la derecha, o sea, en el otro caso. Vale, la gente ha pedido a las edades, mujeres de 90 años, hombres, llegan indignados, es tremendo, vale, pero lo que ha sido, en la ciudad, ha sido cuando nos hemos concentrado, es que la sociedad está cansada de la vida. ¿Y cómo, o sea, por ejemplo, lleváis cuántas firmaciones lleváis? Sí, superamos yo creo que las 180.000 aquí, con lo que están las redes que no han podido ver, porque hasta hace 24 horas no hemos tenido las redes. ¿Y luego esas firmas que dónde van? Pues vamos a entregar como apoyo, porque esto no es una caída, vale, una IDP no va a ser porque ya se está publicitando la ley, así que no tendría sentido presentar una idea. Apoyo para allá.